Con el lema, con fe, seamos testigos y misioneros de la misericordia, se reza la novena en honor a Jesús Misericordioso en la capilla del barrio 17 de agosto. Todos los días, a las 15 y 19 horas, rezo de las coronillas y adoración al Santísimo. A las 20 horas, Santa Misa. El 14 de abril, a las 17 horas, se realizará la gran caravana desde el Puente General Belgrano hasta la parroquia. El domingo 15 de abril, es la fiesta de la Divina Misericordia, con misas a las 7, 9, 11, 15 y 20 horas. A las 18, solemne procesión, que dará inicio en el Santuario de San Pantaleón.